El aprendido es requerido mediante orden de captura por un juzgado de ejecución de penas y medidas de la ciudad de Bucaramanga. Miembros de la policía lograron la captura de un hombre de 57 años de edad, quien se encuentra solicitado por las autoridades judiciales por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El detenido, identificado como Marlon Angarita García Rodríguez, conocido con el alias del Tuerto, natural de Bogotá y residente en Ocaña, fue requerido por la patrulla policial del cuadrante gracias a informaciones suministradas por la comunidad cuando deambulaba por el barrio La Rotina de Ocaña. Al verificar antecedentes mediante la utilización de equipos de alta tecnología como el Morforat, se pudo comprobar que García Rodríguez se encuentra requerido por un juzgado de ejecución de penas y medidas de Bucaramanga por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.